Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, pensaba que subía aquí a anunciar su dimisión en base a su código ético y el que ha estado lanzando contra otras bancadas en toda su trayectoria política y prepolítica. Usted representa un partido que está imputado por financiación irregular. Ayer fue otra vez ratificada la petición de esta acusación, cuyo número dos acaba de declararse en rebeldía sin declarar en un juzgado que intenta saber si tuvo responsabilidad en la agresión a la autoridad pública y forma parte ahora de un gobierno que llegó a una moción de censura para pedir ejemplaridad y que le tiene a usted acusado por tres delitos, tiene a otra vicepresidenta acusada por unas subvenciones irregulares en Andalucía, a otra vicepresidenta con una sociedad patrimonial opaca y a tres ministros, entre ellos la vicepresidenta y también la portavoz, que formaron parte de un consejo de gobierno de la Junta de Andalucía cuando se concedieron los seres. Eso es todo lo que representan hoy. Pero no quiero rehuir el debate ideológico que usted trae a esta Cámara, porque sabe que a mí también me gusta y me ocupa. Ha hablado de ese acontecimiento en el que Merkel rechazó una bandera. Déjeme que yo le cite cuando Santiago Carrillo interrumpió un mítin en Valladolid para pedir que retiraran una bandera tricolor, diciendo que ya no le representaba. Déjame que le recuerde a Adolfo Suárez cuando en esta Cámara se dieron abrazos a Alberti con Suárez o la pasionaria con Gutiérrez Mellado. Esa es la apelación que hacemos nosotros, que los abrazos que se dieron nuestros abuelos es suyo y el mío. Nos han contado muchas cosas de esa época. No lo deshagamos sus nietos, porque no tenemos derecho a reabrir una historia de reconciliación. No tenemos derecho a empañar algo ejemplar que asombró al mundo y que quiero que mis hijos disfruten, tal y como ellos, los exiliados, los represaliados decidieron hacer. Eso es lo que nos diferencia a ustedes y a nosotros, viniendo del mismo lado de la historia, al menos en nuestras familias. Es verdad, ayer citaba el señor Sánchez una fábula que yo le dije en una de sus investiduras, la de el escorpión y la rana. Lo que pasa que, señor Sánchez, la rana era usted. La rana era usted y el escorpión que está llevando para cruzar esta legislatura. Es un partido que ya ha demostrado que es implacable a la hora de intentar cotas de poder. Históricamente, incluso, al definirse como comunistas ortodoxos, siempre lo han hecho con el Partido Socialista. Lo hicieron en Grecia, lo han hecho en Francia, lo intentaron hacer en Italia y en Portugal, pero tanto Costa como el Olivo fueron más sagaces. Nosotros no tenemos ese problema, señor Iglesias, porque usted comparte mucho más con Vox de lo que usted cree. Hoy hemos visto aquí una escena que parecía el Callejón del Gato, Valle Inclanesco, unos espejos cóncavos que daban la misma imagen en ese vector de radicalidad o moderación, en ese vector de reconciliación o de revanchismo, en ese vector de ideología partidista de extrema izquierda o de derecha populista o de un campo centrista y de moderación en el que los españoles se sienten identificados. Le voy a decir algo. Hay muchos jóvenes y muchos profesionales de los que fueron a la puerta del sol en el 15M que se empiezan a identificar con el Partido Popular, porque no quieren mantras, no quieren solo ideología de almacén, no quieren desempolvar las viejas chaquetas. Lo que quieren es soluciones para su vida. Estaban indignados, sí, pero han dado cuenta que a esa indignación se suma la frustración, la decepción de que confiaran en un partido que ahora se ha convertido en lo que abominaba, en el establishment de un gobierno elefantiásico que, incluso duplicando el número de carteras, es incapaz de superar unas cifras de paro insostenibles, de evitar que los jóvenes vuelvan a tener que irse de España para poder trabajar, de evitar que los pensionistas vuelvan a ver cómo su pensión es congelada por los mismos, de evitar que los funcionarios teman porque su sueldo puede ser recortado por los mismos diez años después, de evitar que los abuelos tengan que volver a albergar en sus casas a sus hijos porque han sido despedidos, de evitar que España vuelva a ser el problema de Europa cuando fuimos la solución y fuimos el ejemplo en todo el mundo, de evitar que otra vez se reabran las costuras, las cicatrices en la tierra de nuestra historia fértil que ahora ustedes simplemente reabren para ocultar su capacidad de gestionar y su ineptitud para proponer un futuro de esperanza para los españoles. Así que, señor Iglesias, ocúpese de sus atribuciones como vicepresidente segundo del Gobierno para la política social. Ocúpese de lo que está pasando con la pandemia. Ocúpese de cambiar un marco jurídico para que nunca más tengamos que acudir a la seccionalidad constitucional y la gente pueda, también las autonomías a resolver esos problemas. Ocúpese de hacer un plan de choque económico que de verdad es urgente. Ocúpese de defender los principios inspiradores que han hecho avanzar a la humanidad siempre y ahora, aquí y en cualquier sitio. Para mí, a cabo, la presidenta, son cinco los mismos que trazó Adam Smith o que recuperaron luego ideólogos como Hayek o como Popper o como Bon Mises. El Estado de Derecho. ¿Cómo puede usted decir aquí algo sobre la monarquía? Usted que está remitiendo después de haber prometido su cargo con lealtad al rey. Un rey que sí fue ratificado hace seis años por estas cortes en la persona de Felipe VI y una monarquía que sí fue asumida como forma política del Estado democráticamente en referéndum hace ya 40 años. El Estado de Derecho es no ocupar las instituciones, ni el CNI, ni el CIS, ni la Televisión Española. Ni atacar a los jueces que han tenido que sacar tres comunicados oficiales para pedir respeto, autonomía e independencia. Ni poner en riesgo los fondos europeos cuando el greco ayer, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, dice a este Gobierno que está en vigilancia. O Alemania también dice desde la Cónrada de Lago. Señor Casado, tiene que terminar, por favor. Ya acabo ya, señora presidenta. Esto es una institucionalidad. Pero también es la libertad individual, el segundo de los principios. La libertad individual que hace que ustedes no vuelvan a ocupar el adoctrinamiento educativo con la contrarreforma que pretenden. O es también la propiedad privada como tercer principio, lo que hace que nadie entienda que usted defienda la ocupación ilegal de viviendas o los impuestos confiscatorios. O es también la seguridad personal y nadie entiende que ustedes pateen a policías nacionales y les quiten la ley que les protege sus derechos en vez de reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también le protegen a usted. Y, por último, la igualdad de oportunidades. Es otro principio liberal vertebrador del desarrollo y la prosperidad. Igualdad de oportunidades, no igualitarismo en la mediocridad. No igualitarismo ahora en la identidad. Lea Fukuyama, que sé que lo ha leído. La identidad es el nuevo fantasma desde que el telón de acero cayó. Y ustedes vieron que la gente solo corría de un lado de Berlín a otro y que la gente solo nadaba en el estrecho de Florida de un lado de la orilla a otro. Han cambiado la lucha de clases. Han cambiado la lucha contra el capitalismo porque ya no lo pueden sobreponer a ninguna otra opción de socialismo real, que dejó miseria y degradación en todo el mundo durante el siglo XX, muerte y destrucción. Lo han pasado a la identidad. Al definirnos por nuestro género, por nuestra ideología, por nuestra religión, por nuestra orientación. Señor Casado, por favor, tiene que terminar. La España que queremos. Queremos una España como la que legaron aquí los constituyentes. Una España como la que nuestros hijos y nuestros nietos merecen. Los nuestros han pasado por circunstancias difíciles y eso es lo que nos une, señor Iglesias. Los tres son unos valientes. Los tres tienen unos padres entregados que han hecho mucho por ellos. Pero me temo que eso es lo único que nos une. En lo demás estamos en contra y nos tendrá siempre en frente.